Yo supongo que todo el mundo debe estar súper confundido, porque cuando dicen Joseph Company es mi nombre, pero también todo el mundo se cree que soy una compañía, así que me causa confusión en todas partes. He ido para solicitar para trabajo, en donde se han creído que yo era una empresa, un startup, que iba a buscar IPO. He tenido situaciones en donde por teléfono me pasa siempre que dicen, sí, ¿quién habla? Y yo digo, Joseph Company. Me dicen, ya yo sé que ese es el nombre de su compañía, pero ¿cuál es su nombre? Y yo digo, bueno, los dos. Pero no, vengo representando a Fourth Spring de Silicon Valley. Y yo sé que aquí en Puerto Rico nos han dado duro con el huracán María, la recesión, inestabilidad política. Ha habido todos estos problemas que hemos tenido a través de los años. Y una cosa que a mí me pasó y me tocó muchísimo es llegar al punto que yo decidí que había que hacer algo, especialmente después de María. A mi abuela le robaron, terminé en el hospital, porque todo el trauma que pasó con el huracán, y yo sé que todos nos identificamos aquí con eso. Y pues llevo trabajando haciendo cosas de recuperación y reconstrucción. ¿Y qué pasa? Hablé con uno de mis profesores en Stanford, porque tuve la buena fortuna de poder estudiar ahí el doctorado de Ingeniería. Y cuando estaba hablando con él, él me ofreció un trabajo. Y yo estaba desesperado en ese momento por un trabajo, porque yo estaba trabajando como consultor en Silicon Valley. Y cuando me empecé a dedicar a Puerto Rico, después del huracán María, nadie aquí me pagaba nada. Yo venía pagándome todos los viajes, con un network súper fuerte de Silicon Valley, ayudando a Puerto Rico, ayudando a conseguir fondos federales, que ustedes saben que los fondos de FEMA, de acuerdo a Trump se han gastado 90 billones, pero todavía no hemos visto nada por ahí. Pero hay muchos fondos federales que han estado viniendo a la isla, y la gente no lo sabe, de programas que ya existen. Y nosotros hemos hecho eso a través del Fideicomiso de Ciencias, Tecnología e Investigación, que quiero agradecer a Lucy Crespo, porque ella es un tesoro que tiene Puerto Rico. Pero nada, tuve la buena fortuna que, estando en Stanford, me encontré con uno de mis profesores, que resulta que es un gurú de inteligencia artificial, y también viene de Hong Kong. Que si ustedes saben la historia, Hong Kong fue una colonia por muchísimo tiempo, y en cierta manera aún tiene un estatus extraño, porque es parte de China, pero no es parte de China. Los chinos no saben qué hacer con él porque es un motor económico de ellos. Y cuando estaba hablando con él, él me quiso contratar para que trabajase haciendo inteligencia artificial para el bienestar social. Y en un momento llegó eso de la inteligencia artificial. Pero lo que ocurrió es que yo le dije, mira, tú podrías hacerme un favor, yo te aprecio mucho que me ofrezcas el trabajo, pero podrías hacerme un favor. Y yo le dije, tú sabes lo que es Puerto Rico. Y él como que se puso así bien incierto, y no sabía qué responder, y me dijo, ¿tú quieres que yo responda? Y yo le dije, sí. Y entonces me dijo, bueno, es una isla en el Caribe, ¿verdad? Y yo le dije, sí. Y entonces me dice, y un huracán pasó por allí, y yo le dije, sí. Y le dije, pero hay mucho más para eso. Y entonces le conté las cosas que ustedes todos saben de lo que hemos estado luchando aquí. Y cuando terminamos de hablar, él me dijo, ¿qué te gustaría? Y yo le dije, a mí me gustaría que las destrezas que hay en Silicon Valley, que se enseñen en Puerto Rico, y que dentro de 30 años, Puerto Rico sea número uno en tecnología alimentaria. Y la respuesta que él me dio me sorprendió muchísimo, porque yo no me esperaba que me iba a responder esto, pero él me dijo, yo sé, me dijo, no te preocupes, porque cuando terminemos tú y yo con Puerto Rico, se va a convertir en la isla número uno de inteligencia artificial en el mundo. Y esta persona se llama Andrew In, lo pueden buscar y entender si quieren. Él fue fundador de Corsera, no sé si conocen qué es Corsera. ¿Cuánta gente sabe qué es Corsera? Ok, unos cuantos. Pero es básicamente el site número uno de educación online, educación continua online, también la han certificado, ahora están dando hasta The Trees. Pero más importante aún, él entró a Google, y él básicamente cuando entró allí, le dijeron, mira a ver lo que tú puedes hacer con inteligencia artificial aquí en Google. Y entonces, él básicamente empezó a trabajar en un proyecto de inteligencia artificial, pero él tenía la visión de que inteligencia artificial es la nueva electricidad, y que todo se va a correr con eso. Cuando tú pones una tostadora, pones el pan en la tostadora, no estás pensando que la electricidad está corriendo tu tostadora, pero sin electricidad no te funciona, ¿verdad? A lo mejor estamos más conscientes aquí después del huracán María, pero en muchas partes del mundo, pues no. Pues él tiene la idea de lo mismo, de que la inteligencia artificial estará en todo. Y cuando ustedes ven su teléfono, Google Maps, eso fue Andrew. Andrew básicamente utilizó inteligencia artificial para que cuando hay tapón, te desvía y te dice, mira, si te vas por este lado, por una calle residencial, la gente ahí se va a molestar, pero tú te puedes ir por ahí y te llega diez minutos antes de lo que sea. Y lo mismo con todo el producto de Google. Google Translate ahora tiene inteligencia artificial. Al principio era pésimo. Con inteligencia artificial habrá gente que yo conozco que viaja a países y básicamente le hablan a su teléfono, se lo traduce instantáneamente, pueden tener conversaciones con gente que nunca podían haber soñado antes. Y pues Andrew asignó fondos de los fondos de inversión más grandes de Silicon Valley para Puerto Rico. Es la primera vez en la historia que esto ha ocurrido. Y FOSCoin es el resultado de eso. Y lo que estamos tratando de hacer es tratando de capacitar a todo el mundo de inteligencia artificial. A mí me gustaría que todo el mundo que esté aquí aprenda inteligencia artificial. Y lo bueno de nuestro programa es que otra empresa que tenemos dentro del portfolio de la iPhone, que es como se llama el fondo, hace placements en Silicon Valley. O sea que placement es garantizado si ustedes van por nuestro programa. Ustedes pueden ir a nuestro programa y pueden terminar en Google, Facebook después de seis meses de estar estudiando con nosotros. Así que yo les pido a todos que por favor soliciten nuestra idea básicamente, y esto ya yo lo estoy trabajando, de conseguir que las compañías como Google abran oficinas aquí. Pero necesitamos desarrollar el talento para que ellos digan, porque están buscando talento como locos en inteligencia artificial, para que ellos digan, mira, tenemos que ir a Puerto Rico, porque en Puerto Rico es donde no encontramos a todo el mundo que sabe de este tema. Y este es el campo de mayor crecimiento ahora mismo, de mayor paga, porque tiene mucha demanda. Así que les exhorto que lo miren. Son 100 mil dólares empezando después de terminar el programa. Que sea, buen dinero en cualquier sitio. Particularmente si uno se puede quedar aquí trabajando remotamente para Google. Quiero presentar también a uno de los estudiantes que ya ha solicitado para el primer cohort que le decimos nosotros, el primer grupo. Así que Javier, si puedes decir más palabras. Saludos, mi nombre es Javier Canabal. Conozco este programa de AI a través de un colega que está presente aquí, viene de Tampa a visitarnos hoy. Está allí el colega Alfredo. Y tuvimos esta oportunidad y esta iniciativa que lo vemos honestamente super viable para construir el futuro de Puerto Rico. Es como si les preguntara, les gustaría trabajar para Google, para Facebook. La inteligencia artificial vive en nosotros, lo utilizamos todos los días en los celulares. Cuando entra el programa, pues verdaderamente es un honor, es una oportunidad. Y en resumen, yo creo que el mensaje que se quiere llevar, lo que está queriendo interpretar Josen en la Rua Bichuela, que ustedes pueden ser parte con esta oportunidad, de construir el futuro del AI en Puerto Rico. Es un compromiso, es un bienestar para la isla. AI pueden resolver problemas en diferentes industrias, en la infraestructura de Puerto Rico, ayudan en el entorno económico, educación, etcétera, etcétera. Para que tengan una idea, porque a veces como que son un tema medio superficial, AI puede ser el carro autónomo de Uber. ¿Quiénes han visto eso? Levanten la mano el que ha visto el carro autónomo de Uber, que ya conduce solo. Pues eso, utiliza Machine Learning, lo que es AI, y más lo que él le ha sumado en cuestión de Google Maps, etcétera, etcétera. So, en fin, ¿sabes cómo me siento yo? Super honorablemente orgulloso de que seamos los primeros puertorriqueños en esta etapa. Y nada, que me tomen como ejemplo, que podemos echar para adelante a Puerto Rico, y damos un compromiso, gente, para ver, esto es para el futuro de nosotros. Y en resumen, eso es lo que les puedo, ser el objetivo y decirles en el día de hoy. Y no sabe de yo como, digamos, como representante, pero en el patrón de estudiante. Usted puede estar en mi posición también, ¿ok? Así que nada, gracias. Y entonces, para terminar, nosotros no vamos a huyir, Cristín. Tenemos mesa afuera, o sea, que vamos a estar aquí. Si quieren pasar por la mesa, podemos darle más información, aplicarle más del programa. Y de hecho, si quieren, levanten la mano a los que quieran que les demos un postcard o algo así, porque tenemos a gente que está caminando por ahí, y pueden pasar a llevárselo. Este, Alfredo, y Víctor, y Mayra está por ahí también. Pero búsquenos afuera, si no lo pueden buscar. Si, dejen la mano levantada por un ratito, y pasarán para llevarlo. Muchas gracias a todos. Gracias.